La batera se rompea 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 Te robas la poben duda, la muerte con Madrid, el sueño que mandaba, el cielo que había venido. Te robas la poben duda, la muerte con Madrid, el sueño que mandaba, el cielo que había venido. Hay que la batalla se enunció Hay que la batalla se enunció Hay que la batalla se enunció Hay que la batalla se enunció